Los anteojos no solo ayudan a corregir un problema visual, también pueden convertirse en un elemento de moda. Y hoy le vamos a mostrar lo que está en tendencia en aros ópticos y también en aros para sol. Y para eso nos acompaña la diseñadora de lentes y optometrista, Ana Goné, que siempre viene con muchos estilos. La verdad es que nos pone la imaginación a trabajar. ¿Cómo me vería con este? ¿Qué tal este? ¿Cómo está? A salirse de su estado de confort. Es cierto. Con los anteojos. Bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros también felices de contar nuevamente con tu compañía. ¿Qué vamos a tener este 2023 en cuanto a los aros? Bueno, me parece muy interesante porque como ya sabemos que está de moda otra vez como los noventas, ¿verdad? Y en esa época los aros como que no eran el accesorio principal. Vale, entonces hay como muchos metales muy sencillos, más bien vuelven como aros a veces pequeñitos. O si son muy grandes, entonces que sean muy delgado el metal. Ok. No hay tantos colores, curiosamente, pero pues igual yo creo que eso está también dentro de la personalidad, que es saber que hay en tendencia, pero saber cómo somos nosotros pues para sentirnos a gusto con los anteojos, ¿verdad? Toda la razón. Vamos a ver los agrandados o los oversize, ¿verdad? Que es como más intrépido para la gente que se atreve más. Sí, esos son los aros que dice yo, a mí me encantan los anteojos y yo quiero que los anteojos sean lo que llama la atención de todo el accesorio, esos oversize que son los grandotes, son los agrandados, que es como este estilo que ven acá. Son como más cuadraditos, véanlo ahí. Sí, tienen como diseños más marcados, como más con muchos ángulos y aquí quiero decir algo con los agrandados. Los agrandados en realidad le van a todas las caras y eso es algo positivo, ¿no? Tengo la cara redonda, tengo la cara en forma de triángulo invertido, en rombo, le van todos los oversize. Ah, qué bien. Aquí el detalle es ver las medidas, que ya hemos hablado en otro momento de las medidas porque vos que tenés tu cara pequeña, más pequeña que yo, vos podés usar un aro oversize, pero tiene que quedarte justo porque si no pues se te va a estar cayendo. Ok, entonces hay que como, como vos decís, que las patillas no estén bailando. Exactamente. Ok, bueno, esto es todo lo que yo tal vez no hubiera elegido con solo verlo, pero que dice que Anita está aquí porque sí, yo lo siento bien, no se me cae y además creo que cubre bastante, Ana. Es que los oversize tienen eso, tal vez alguien que quiere incluso usa anteojos con graduación, puede hacerse unos aros como los que tenés con la graduación oscuro y eso tiende incluso a proteger más esta zona del sol. Hay personas que se hacen algunos tratamientos y necesitan protegerse mucho la piel del párpado y esos anteojos oversize pueden ayudar a eso, incluso con lentes transparentes. Vos ahorita, ¿cómo estás? Si tuvieras los lentes con tu graduación, vas a tener un lente que tiene protección, o sea, aunque sea transparente como esto, tiene protección solar. Eso es lo que yo le estaba diciendo a Ana ahora, tal vez para la gente que ya se ha sometido a una cirugía y ya no tiene ningún problema visual, esto es importante utilizarlo, aun cuando trabajan en computadoras o están frente a la exposición continua del sol. Esa parte de la protección siempre continúa y es importante porque hay mucho descanso, cuando una persona usa mucho la computadora y está operada como vos, igualmente hay una sensación de un cansancio por la computadora. Y se utilizan lentes con filtros, entonces, bueno, el oversize es perfecto para esa persona que los quiere como más fashion. ¿Los tuyos son oversize también? Digamos que estos míos en vos te quedarían oversize, a mí no me quedan así, quedan como, no sería la categoría de oversize porque tiende como a casi que va por la línea de las fosas nasales, como para que se considere oversize. Estamos ahí con tu rostro para que sea la modelo. Quiero que vean el detalle de Ana, ella utiliza este lente que no sobrepasa sus cejas. Ajá. Y tampoco está más abajo de la nariz. Exactamente. ¿Qué me voy a poner el oversize? Ok, dale. Es mi cara que no, yo no la tengo tan, tan grande. Tan pequeña, voy a poner este otro. No sé si logran ver que ya va como en la línea de la nariz, o sea, incluso se pasa un poco del... De lo ancho. Sí, no tiene que sobrepasarse porque aquí el detalle es que es una fusión entre escoger bien el aro, pero ese aro nos tiene que... el lente tiene que quedar bien, porque si yo escujo unos anteojos que mis ojos me vayan a quedar muy al centro, los lentes no me van a servir. O sea, el aro me puede quedar bien, yo me siento a gusto, pero los lentes no me sirven. Entonces, esa parte es muy importante de fijarse dónde quedan los ojos con respecto a todo el lente. Los ojos no pueden quedar aquí, no pueden quedar aquí, o sea, tienen que quedar ni en el centro, es más o menos como más metidito. Pero esa parte es muy importante porque hay gente que se marea, ¿cierto? Bueno, a los que les gusta más el tema de las formas geométricas, ¿verdad? Vamos con esos que son transparentes, más básicamente. Sí. Las formas geométricas es lo que yo venía diciendo que está muy ahora con respecto a los noventas. Son muy sencillos, en realidad. Son metales muy sencillos, aros pequeños. ¿Qué? Los aros pequeños como este. Ok. Solamente hablamos de la moda, pero los aros pequeños así son perfectos para las personas que tienen graduaciones altas. Ok. Personas con graduaciones altas, lo ideal es buscar un aro liviano, esto es liviano, pequeño, para que entonces el grosor del lente no se note mucho. Tiende a disminuirse y la persona se siente a gusto. Gente que tiene menos tres, menos cuatro, no es recomendable usar un aro oversize. Es recomendable usar un aro un poquito más pequeño y liviano como este, que también los materiales tienen mucho que ver. Esto se ve igual, pero esto es acero inoxidable, esto es metal y esto es más liviano que esto. Entonces, aquí es donde también entra un poco como cuál es el estilo que yo soy, porque este es un poco más como vintage, siento yo, que con respecto a este. Y como también cuando cambiamos el material, aunque sea de la misma forma, como en este caso aquí, que este tiene pasta, ya también se vuelve un poco más notorio en la cara. Una persona que le gustan los aros pequeños, pero que quiere que se noten, puede optar por este en lugar de este. Bueno, y aquí están esos otros también, que son el material. Ese es metal, ¿verdad? Y ese es metal particular porque ese es bidimensional, o sea, es como aplastado. Entonces, aunque sea delgado, de frente se nota más el grosor que, por ejemplo, este, ¿ves? Esto está como aplastado. Eso da un efecto más como de joyería. Sí, muy lindo. Esto nos trajo Alejandra Mondol a eximir con joyería y me gustó mucho porque se ve como una joya, una joya más. Que ahí es interesante cómo juegan los anteojos en el vesto de teléfono. Y básicamente lo que Ana nos acaba de mostrar es lo mismo para solas. Así que si ustedes desean contactar a Anita Goné, ella con muchísimo gusto les va a hacer la asesoría, les va a ayudar, incluso para que ustedes elijan el que mejor se adapte a su tipo de rostro. Entonces, yo le voy a los números de contacto de Ana Goné, ya usted ahí lo está viendo en pantalla, 40 00 2020, y también puede ingresar a las redes sociales, Ana Goné Collection. Así que me aparece. Yo quería, es que el teléfono, perdón, es 8316 0176. Ok, vamos a corregirlo, 8316 0176. 8316 0176. 8316 0176. Muy bien, ya me lo aprendí, vea que no es mentira. Oye, 316 0176. Muchas gracias, Anita. Ahí está en pantalla el número para que ustedes lo anoten bien. Ana Goné Collection. Muchas gracias, Anita, como siempre. Gracias. Todo muy lindo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.